La injusticia de hacer de la vista gorda en situaciones de alta importancia tiene un precio alto. ¿Quieres ver? Dilo Spoiler. Esta película, escrita y dirigida por Emerald Fennell, nos presenta a un grupo de amigos en un bar, quienes ven a una chica altamente ebria, así que Jerry decide ir a ver si está bien. Allí, Jerry le pregunta si está bien, mientras que la chica le dice que sí, solo que no encuentra su teléfono. Ante esto, Jerry se ofrece a llevarla hasta su casa. Cuando van camino a su casa, Jerry, quien parecía tener buenas intenciones, termina invitándola a su departamento. Ella está tan alcoholizada que simplemente asiente con la cabeza. Una vez en el apartamento de Jerry, se sirven un trago más y terminan besándose. Jerry la lleva a su cama y empieza a aprovecharse de ella. Sin embargo, la chica estuvo fingiendo su ebriedad y se levanta de la cama, preguntándole a Jerry qué es lo que está haciendo. Podemos ver que, al día siguiente, la chica escribe el nombre de Jerry en una libreta. Sus padres le preguntan por qué llegó tan tarde la noche anterior. Ahí nos damos cuenta que su nombre es Cassie y trabaja en una cafetería. Como excusa, les dice a sus padres que tuvo que hacer un inventario y por eso salió tarde del lugar. Un día, en la cafetería donde Cassie trabaja, aparece Ryan, un excompañero de la clase de Facultad de Medicina, quien al reconocer a Cassie le pregunta qué hace trabajando en una cafetería. Al darse cuenta de la pregunta que acaba de hacer, le pide perdón a Cassie, diciéndole que si quiere puede escupir en el café que pidió, ya que se lo merece. Cassie lo hace sin problema alguno. Acto seguido, Ryan le pregunta si le gustaría salir con él. A Cassie le parece absurdo, puesto que le acaba de escupir en su café, pero Ryan empieza a tomárselo sin problema. En la siguiente escena, Cassie sigue fingiendo estar altamente borracha frente a otro hombre que empieza a abusar de ella. Pero cuando le demuestra que todo fue parte de un engaño, le empieza a comentar que cada semana va a una discoteca y actúa como si estuviera borracha, y siempre hay un hombre que se acerca a ver si está bien. Acto seguido, Cassie le pregunta al tipo que tiene al frente si aún quiere tener relaciones con ella, a lo que él le responde amablemente que no. Cassie se va, no sin antes advertirle que a la próxima tenga más cuidado cuando sale. En su casa, apunta a uno más a la lista, mientras le desea buenas noches a Nina, su amiga de toda la vida y a quien vea a través de una foto. A la mañana siguiente, sus padres le dan un regalo a Cassie por su cumpleaños, sin embargo, Cassie no lo recordaba. Esto hace que su madre se enoje y terminen teniendo una pequeña discusión donde su madre le menciona que está cumpliendo 30 años y todavía vive con ellos, además de que siempre llega tarde a casa y prefirió trabajar en una cafetería que seguir con la facultad de medicina. Acto seguido, su madre empieza a llorar, mientras que su padre le dice a Cassie que abre el regalo. Cuando Cassie lo abre, les da las gracias al ver que se trata de una maleta. En la cafetería aparece de nuevo Ryan, quien pide un café sin saliva, y le dice que volvió porque cree que la última vez que se vieron Cassie le dio un número falso. Cassie le responde sarcásticamente que eso no es algo que ella haría. Cassie le confiesa que por el momento no tiene ganas de salir con nadie, a lo que Ryan le contesta que él tampoco, así que le ofrece una amistad donde aún así no dejará de anhelarla secretamente. Cassie acepta. Ryan y Cassie hablan de varios temas, entre ellos del por qué Cassie dejó la carrera de medicina. Ella alega que realmente quería hacer otras cosas, mientras que, por otro lado, Ryan le comenta que es una pena, ya que era una de las mejores de la clase. Cassie le dice que ahora él, refiriéndose a Ryan, se especializa en operar niños. Cassie, por su lado, se dio cuenta que eso no era lo que quería para su vida. Cae la noche y mientras Ryan y Cassie caminan, Ryan menciona que casualmente están pasando frente a su departamento, así que le ofrece subir y tomar algo, pero acto seguido se da cuenta de que se anticipó y le pide disculpas. Cassie le dice que se quede allí y ella pedirá un taxi. Cassie se va caminando y patea un bote de basura. Al día siguiente, Cassie aparece en la sala de espera donde trabaja Ryan para mencionarle que le gustaría volver a salir con él, pero sugiere que deberían ir más lento, a lo que Ryan está 100% de acuerdo. En la cafetería, Ryan le comenta que Al Monroe, un excompañero también de la Facultad de Medicina, se va a casar dentro de poco. Esto pone en un tono muy serio a Cassie. Cuando está en su casa, empieza a buscar el perfil de Al Monroe y descubre que en efecto se casará. Mientras ve los comentarios de la publicación, nota que una ex amiga de ella, llamada Madison, comentó que se siente feliz que Al Monroe, una de sus personas favoritas, vaya a casarse. Así que Cassie, con su libreta, apunta el número telefónico de Madison. En la siguiente escena podemos ver que Cassie se reúne con Madison, quienes en la Facultad de Medicina eran excelentes amigas, así que celebran su reunión con Champaña. Minutos después, vemos a Madison altamente alcoholizada, la cual continúa contando anécdotas de su vida. Sin embargo, Cassie le comenta que quería hablar con ella de algo en particular. Quiere comentarle a Madison por qué dejó la universidad. Cassie le pregunta si recuerda lo que pasó, pero Madison, con un tono serio, menciona que fue hace mucho tiempo, pero Cassie le dice saber que lo recuerda perfectamente. Madison le dice que no tiene motivos para estar enojada con ella, ya que no fue la única que no le creyó a Nina sobre las acusaciones de violación. Acto seguido, Cassie se va, no sin antes darle las llaves del dormitorio de Madison a un hombre que próximamente se aprovechará de Madison, gracias a su estadio de ebriedad. Cassie tacha a Madison de su lista. La siguiente en la lista de venganza es Walker. Cassie se presenta ante la decana Walker. Allí, Cassie le dice a Walker que salió de su universidad por lo que le pasó a Nina. Sin embargo, Walker no recuerda a Nina, pero sí recuerda a Al Monroe, ya que hace poco vino a dar una charla, mencionando que es muy buena gente. Cassie le pregunta si no recuerda las acusaciones de Al Monroe, ya que Al llevó a Nina a su habitación y tuvo relaciones con ella repetidas veces delante de todos sus amigos, mientras ella estaba tan borracha que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Walker pregunta si Nina lo denunció. Cassie le responde que sí, a lo que Walker pregunta si sabe a quién se lo informó. Cassie le responde que a ella, refiriéndose a Walker. Cassie le hace recordar del día donde a ella le parecía que no había pruebas suficientes. Walker intenta defenderse, mencionando que Nina estaba en un momento de vulnerabilidad al estar borracha. Esto hace que Cassie se dé cuenta que prácticamente está defendiendo algo indefendible, con la excusa de que Nina no tenía que haber estado borracha en primer lugar. Walker continúa con la idea de que no había pruebas suficientes y que a una persona como Al Monroe había que darle el beneficio de la duda. Cassie le agradece por el tiempo, pero antes de retirarse, Walker le pregunta si Nina está bien, a lo que Cassie le dice que no, pero Al Monroe sí está bien, tanto así que se va a casar. Acto seguido, Cassie le dice a Walker que hace tres horas fue a recoger a su hija y se la entregó a la clase de hombres a los que hay que darles el beneficio de la duda. La decana Walker, asustada, le dice que ella, refiriéndose a Cassie, tiene razón con respecto a lo de Nina, admitiendo su culpabilidad. Ante esto, Cassie le responde que no era tan difícil después de todo, bastaba con que la persona que estuviera en peligro fuera un ser querido. Cassie le confiesa que en realidad su hija no está con ningún hombre, está en una cafetería sana y salva, acto seguido se retira. Gracias a un video, Cassie se da cuenta que mientras Al Monroe violaba a Nina, Ryan era uno de los espectadores. Esto hace que a Cassie se le rompa el corazón, ya que estaban pasando momentos grandiosos. Cuando Cassie lo confronta, le dice que va a publicar el video a todos sus conocidos a menos que le diga dónde va a ser la despedida de soltero de Al Monroe. Ryan, sin dudarlo, le da dicha información. Así, Cassie se presenta en la casa donde se va a efectuar la despedida de soltero vestida de enfermera. Nadie la reconoce, así que la dejan pasar sin problema. Cassie empieza a emborrachar a todos y le menciona a Al Monroe que suban a las habitaciones de arriba. Al se niega al principio, sin embargo, Cassie le dice que no le van a pagar si no accede, a lo que Al entiende y acepta. Una vez arriba, Cassie empieza a esposarlo a modo de juego, solo para que sus amigos piensen que realmente sí ocurrió algo. Sin embargo, Al le menciona que no quiere hacer nada indebido, ya que ama su novia. Cuando Al Monroe le pregunta el nombre a la enfermera, Cassie responde que se llama Nina Fisher. Al Monroe cree que se trata de una broma, ya que Nina está muerta. Después de una serie de pistas, Al se da cuenta de que se trata de Cassie, la mejor amiga de Nina. Cassie intenta escribirle al nombre de Nina en su estómago, sin embargo, Al logra liberar uno de sus brazos y empieza a forzar el objeto punzo cortante. Al final, Al Monroe ahoga Cassie con una almohada hasta morir. Para la mañana siguiente, uno de sus amigos sube y se da cuenta que Cassie está muerta, así que deciden quemar su cadáver lejos, en medio del bosque. El día de la boda de Al Monroe, a todos les llega un mensaje de Cassie, el cual continúa un mensaje, programado para Ryan, el cual dice, ¿No pensabas que esto iba a ser el final? ¿O sí? Acto seguido, a lo lejos, se escuchan varias patrullas llegar al casamiento de Al Monroe. El FBI encuentra las cenizas de Nina, mientras que en el teléfono de Ryan aparece otro mensaje. Pues ahora sí lo es. Acto seguido, la policía arresta a Al Monroe por el asesinato de Cassie. Sus últimos dos mensajes fueron, con amor, de parte de Nina y Cassie. Esto fue Promising Young Woman. Recuerda que, si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de Te lo Spoileo.